¡Hola chavales! Soy su amigo ItKitter2012Stylet En el día de hoy vamos a completar los desafíos de la semana 5 del capítulo 2 de la temporada 5 de Fortnite Vamos a comenzar para allá, pero para hacerlos más rápidos y fáciles y sencillos vamos a hacer lo mejor en el modo combate de equipos Refriega de equipos No importa si está el modo llenar, pero vamos para allá al primer desafío Ok, primer desafío de la semana número 5 Primer desafío, reúne barras de oro Este desafío es total de 5 etapas Primero son 1.000 barras de oro Después 2.000 Después 3.000 Después 4.000 Y después 5.000 Son 5 etapas de reúne barras de oro Las barras de oro las puedes conseguir fáciles y sencillas Si lo haces en este modo de combate de equipos Podrás 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 Las barras de oro las puedes conseguir fáciles Aparte Por hacer eliminaciones O Consigirlas en cofres Puedes conseguirlas en cofres Como ven Yo ya recogí unas 5 barras de oro Así que Vamos a hacer esto Ahí Sencillo Ok, bien Segundo desafío Infligir daño Con su fusil No A veces Si puedes fallar A veces Hacer esto Esto lo puedes hacer mejor en refriegue Porque Haces más Ya sé Pero En refriegue de equipo Es más fácil hacerlo Porque aquí Puedes hacer Tienes que infligir Mil de daño Con su fusil Con cualquier Su fusil Primitivo O El Tático Normal Tienes que hacer Mil de daño Daño Tienes que hacer Mil de daño Yo te lo recomiendo Hacer mejor en refriegue De equipos O mejor dicho Combate de equipos Porque es más sencillo Y pues Si te eliminan Vuelves a reaparecer Fácil Es mejor hacerlo En este modo De juego Así para que lo haga Sencillo Y rápido Así que Ya Todo Tengo que decir Desafío número 3 Registra Cajas de museo Un total De 5 Necesitas registrar No se puede Se ver Puedes encontrar Aquí abajo De las escaleras De las casas Las puedes encontrar Encima de los Muebles O las mesas O las sillas O aquí Al lado De las camas Un total Un registro De 5 Necesitas hacer Registrar 5 Un total De 5 Necesitas registrar De así De sencillo Y rápido Un total De 5 Necesitas Recomiendo Hacerlo mejor En refriegue De equipos Mejor dicho En combate De equipos Porque es más fácil Desafío número 4 Utiliza una fogata Las fogatas Son las que están Aquí en el piso En todo el mapa Ok Espere Para activar Pueden usar 200 de madera Para reactivarla O pueden buscar Otra nueva Pero Necesitas usar Una fogata Para poner 200 de madera Para activarla O Activarla así Nomás O agregar 30 de madera Más Para Reactivarla Más rápido Para curarte Pero Lo recomiendo Mejor En combate De equipos Ese es el cuarto Desafío De la De la De la Semana Número 5 Es más sencillo Y rápido Sería en este modo De juego Si aquel No quiere hacerlo En este modo Busca Normal Y si quiere hacerlo Mejor En el modo Normal Pues hágalo Así que Esta es la forma De hacerlo Así que Vamos allá Ok Desafío Número 5 Modifica vehículos Con neumáticos Todo terreno Así que Vamos a agarrar Estos neumáticos Que necesitamos usar Para ponerles A cualquier carro Mira Aquí está el segundo Y ahora Vamos a Mira Aquí está el tercer Meumático Yo les sugiero Mejor Venir a Arenas Sardientes Porque aquí Puedes encontrar Los neumáticos Así que Se lo ponemos Así Solo necesitas Lanzárselo A un camión O un carro Como el que ahorita Se lo lanza A ese novato Pero Mejor Es casi Hacerlo Mejor Combate De equipos Porque No sé A veces Si aparecen Aparecen Estos Aparecen Estos neumáticos Así que Vamos a usarlos Miren Aquí está otro Pero Tienen ahí Ok Como saben Esto no se puede Lanzar Porque aquí Está esto No pueden hacerlo Con esas clases De carros Que tengan Un seguro De carro Así que Vamos a buscar Otro Otro Como un camión Una troca Como ¿Dónde hay? Ya ven Como este camión También tiene seguro No se puede usar Tampoco Esta troca También tiene seguro Este camión También Como este Otro Pues ya ven Como el Tipo Me está esperando El Novat Mi compañero Del Fuego Equipo Me está Esperando Así que Ya de nuevo Es lo que necesitan Hacer con los Neumáticos Conseguir Tres ruedas En arenas Ardientes Aquí Justo Aquí Pueden Consigirlas Y ponérselas A los carros Es más fácil Y mejor En arenas Ardientes Porque aquí Hay tres Neumáticos Y las pueden Usar para Las aceras Para los vehículos Así que Ese es todo El desafío Así que Vamos al siguiente Ok Desafío Número Seis Conduce Un auto Desde arenas Ardientes Hasta cultivos Colosales Sin salir Del vehículo Ok Eso es bien Sencillo Podemos Usar Los neumáticos Estos Para hacerlo Todo terreno Lo voy a hacer Con este camión Primero hay que Asegurarse De que esté Lleno De gasolina Hay que Asegurarse De que esté Lleno De gasolina Primero Puedes hacerlo Con cualquier Camión Con cualquier Carro Con camión Para asegurarse De que esté Yendo De gasolina Antes de salir A los Ardientes Así que Nos falla Dale Eso es Plotar Los tanques De gasolina Ok Vamos Por acá Los tanques Dekea Así ya está completado el desafío Sencillo y rápido Ok, desafío número 7 Mantén la velocidad a 65 o más Más Durante 4 segundos En un vehículo Bueno, para hacer este desafío bien fácil Yo les recomiendo agarrar este carro Que se llama Whiplash Yo les aseguro Es mejor usar este carro Porque este carro va a una velocidad muy alta Es igual como los que antes estaban en Industria Stark En la temporada de los Superhéroes de Mar Yo les recomiendo usar Lo puedes encontrar en esta zona de aquí Puedes encontrarlos aquí O a veces también los encuentras por aquí Solo aparecen algunas veces O pueden aparecer también uno aquí Y otro A veces aparecen por aquí Ok Así que vamos ¿Estaré este carro o lo más? Ahí está ahí Primer desafío Ok, desafío Ok, desafío número 8 Consigue estar en el Estar 2 segundos en el aire Dentro de un vehículo Para hacerlo fácil y sencillo Yo les recomiendo mejor Hacer una rampa así O agarrar madera O piedra o metal Para hacer una rampa Ah, espere Je Yo les recomiendo usar eso Hacer una rampa Y tener ese Whiplash Yo les recomiendo Tener el Whiplash Para poder hacer El desafío de la rampa Así que vamos a agarrar El Whiplash Lo vamos a agarrar Ok Ahora activa El potenciador Hay que asegurarse Que tengas una rampa Pero a veces Si no hay una rampa Puedes usar una montaña Como esta de acá Híjole No me hizo bien El desafío Pero Si tienes una rampa Haces una rampa En lo más alto De una montaña Y activas el turbo Será más fácil Pero yo les recomiendo Hacerlo mejor En modo de combate De equipos Por hacerlo más fácil Así les recomiendo Hacer El desafío número 8 Hacer una rampa Y tener un vehículo Para que puedas Mantenerte dos segundos El aire Y tener el turbo Activado Bueno Espero que Espero que les haya gustado El video Y los tutoriales De cómo completar Los desafíos Así que Si les gustó Este video Suscríbanse Es totalmente gratuito Y sígueme En mis redes sociales Que está en el link En la descripción Del video Así que nada más Que decir Yo me despido Soy su amigo KidsGuitar 2002 Stylex Y les veo en el siguiente video Ciao 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 ¡Suscríbete al canal!